Bueno y ya sabéis porque os lo he dicho hace ya bastante tiempo que Carlo Ancelotti digamos que su nuevo rol, su nueva figura como entrenador dentro del Real Madrid ya no pinta nada o prácticamente nada en el tema de los fichajes y ahora mismo ya son Juni Calafat, José Ángel Sánchez, Solari incluso y Florentino los que determinan quién va a venir y quién se va a ir del Real Madrid a nivel de fichajes, salidas, entradas, mercado, etc. Pues bien, ayer Ramón Álvarez de Mon dejó una noticia que podría ser también entendible perfectamente porque Ancelotti le habría pedido igual que le pidió la renovación de Mendy, le habría pedido a Florentino el fichaje de Alexander Anoltren pero para este mismo invierno, es decir que no esperen al verano precisamente porque hay una carga de partidos brutal y el equipo necesita tener una plantilla más larga porque no hay ninguna otra manera de conseguir que efectivamente podamos llegar a esos 72 partidos con la plantilla que tenemos. Por cierto, ahí veis la foto de Carvajal lesionado que aún así sigue apareciendo por los entrenamientos para estar cerca de los compañeros. Entonces en ese sentido a mí me da mucha pena porque al final Carlos Ancelotti tiene que andar rogando, tiene que andar pidiendo pero es que yo creo que ahora mismo todo el mundo se ha dado cuenta que si en algo es bastante negligente a veces nuestra directiva es en que se confía demasiado con lo que hay o confía demasiado en lo que hay que no es por faltar el respeto a Lucas Vázquez ni a otros jugadores que lo pueden hacer muy bien pero sí por lo menos por dar un toque de atención en el sentido de decir oye que es que tenemos que tener una plantilla más larga porque al final luego las sobrecargas pueden venir o derivar en lesiones, lesiones más graves, lesiones de largo plazo, lesiones de medio plazo que obviamente te van a perjudicar en el resto de la temporada pero si no quieren hacerlo ¿qué podemos hacer? O sea es que prácticamente no podemos decir nada así que bueno si ellos valoran que efectivamente merece la pena lo harán pero si no, Carlos Ancelotti no tendrá, no podrá hacer absolutamente nada, se tendrá que comer a Lucas Vázquez, solamente me refiero no a él sino por el hecho de ser uno solo el lateral derecho el resto de la temporada, si acaso a lo mejor fortea, no sé qué pero para ahí contar, o sea no creo que le vayan a dar la opción a Ancelotti de decir venga vamos a intentar echarle una mano, le vamos a fechar a este tipo, no sé si le darán el gusto, lo hicieron con Mendy pero no sé hasta qué punto lo harán con Alexander Arnold Tren que además yo creo que vendría muy bien para reforzar al equipo pero eso ya no depende de nosotros ¿qué podemos hacer en Steve Unders? ¡go the best estou! ¡go the best estou! y